¡Oye la vera! 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 Para que no te sientas venido Amigo mono Ahí Para que no te sientas venido Chicla y mi alma ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Van los dinasores! ¡Señoras y señores aquí está! ¡Esa hermosa! ¡Barrantito instrumental! ¡Ajá! ¡San Juanito! ¡Barrantito! ¡Barrantito, Panas! ¡Señora y señores! ¡Ajá! ¡Déjenos de las 15 o el cabajo! ¡Ajá! ¡Barrantito instrumental! ¡Sensual! ¡Barrantito! ¡Barrantito! ¡Barrantitochant! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! La gente es Egrisol Restaurante Michelina Dicón Centro Aníqsa La gente es Onorillo Oye Juana Tiene como Juana Y con las manos para arriba Y con las manos para arriba Elza de la mano a mi barriga Elza de la mano a mi barriga Arriba, arriba, arriba Elza de la mano a mi barriga 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 Y la gente que se va rumbo al altar No te cases, hombre, como digo, por experiencia ¡Venga, venga! ¡Rida! ¡Zapatí de Cierro! ¡Sarquiu Club! ¡Y los mejores en Perú, señores! ¡Pantacona Chifatir! ¡Ajá! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Y todos a nivel de 3 de septiembre! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila Música Somos luz Y para mi gente hermosa de Antofiura Las radios que carician en Antofiura Robo Palacios Y su radio caricia Escucha Robo Esto es San Juanitos A, 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 a Cómo lo mueves Cómo lo bailas Cómo lo disfrutas Eso Cómo lo bailas Cómo lo bailas Cómo lo bailas Cómo lo bailas A, 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 a Eso es FTR Producciones Producciones FTR Manzano FTR Producciones FTR Producciones FTR Producciones FTR Producciones FTR Producciones FTR Producciones FTR Producciones